Y la revolución bolivariana en Venezuela convirtió la salud bucal en política de Estado. Se trata de la misión Sonrisa y Ángel Sedeño nos dice de qué se trata. Desde 2006 la misión Sonrisa ha atendido a más de 650 mil venezolanos. Representa una esperanza para que personas como Carmen recuperen más allá de su salud bucal, su autoestima, al poder recibir una prótesis dental. Proyecto que rompe con la visión mercantilista de la odontología, uno de los servicios médicos más lucrativos de la medicina capitalista. 38, 30. Esto es excepcional, hermano, lo que nos hemos logrado nosotros con esta revolución, con este trabajo que hizo nuestro comandante. Yo no conocía, no, uy, cuántos dentados eran nosotros por parroquia, por, qué te puedo decir, de mi patria, de mi ciudad. La misión Sonrisa no solo ofrece la oportunidad de recibir una prótesis, el programa además incluye tratamientos de endodoncias, cirugías y radiografías dentales. Tengo más de 20 años con esta prótesis, y entonces ahora que llego aquí me consigo con esto y no voy a aprovechar, gracias al presidente que está haciendo esto. Para los trabajadores una experiencia gratificante que demuestra cómo la revolución bolivariana ha hecho de la salud bucal un derecho y no un privilegio. Es ponerse granito de arena para poder tener una mejor Venezuela y un mejor futuro. De verdad, aquí lo estamos haciendo, poco a poco lo estamos logrando, con cada paciente que sale con una sonrisa en los labios, que cambia su forma de ser, su forma de vida. En ocho años la misión ha rehabilitado a más de 157 mil pacientes con prótesis dentales. Entonces es muy grato saber que le estamos devolviendo la estética, le estamos devolviendo la afonación al paciente y sobre todo la inclusión social. Tratamiento que en países como Estados Unidos pueden superar los 5 mil dólares. Siempre es muy importante llevarles ese mensaje a la población que cuiden su dentadura. Tenemos a nivel nacional 5 mil 41 sillones odontológicos distribuidos en todo nivel nacional. No hay un municipio en Venezuela donde no tengamos atención odontológica gratuita. La meta de la misión Sorris es atender a 10 millones de venezolanos. Todo ello amparado en una política de inversión social del gobierno de Venezuela, que en los últimos 14 años superó los 550 mil millones de dólares. La misión Sonrisa además forma parte de los programas sociales de la revolución bolivariana que se encuentran desplegados casa por casa, como un llamado del presidente Nicolás Maduro para combatir la pobreza extrema en este país. Ángel Cedoño, Telesur, Caracas, Venezuela.